Me quedaré sola, pero no voy a ser manipulada como una marioneta en tus manos. Mira, siempre pensé que eras una mujer inteligente, pero ahora me voy con algunas dudas. Abuela, no sé si es el mejor momento, pero te quería mostrar el diseño de tu vestido casamiento. Olvídate del vestido, porque no habrá casamiento ni ocho cuartos. Ay, bueno, ¿por qué no puedo ir a la peluquería? Quiero ir a leñirme el pelo, me crecen las raíces, quedo desprolija. Yo soy loca, pero no desprolija. Bueno, está bien, anda a la peluquería, pero sin el hábito. Y pedile a Juana que te acompañe. ¿Pero por qué no podemos ir vos y yo? Porque los fieles dan limosna, si no quiero que piensen que me la gasto la peluquería. Ah, limosna, lo pago yo. No solamente hay que ser, también hay que parecer. Ah, claro, hay que parecer loca, como yo, pero no soy loca. Bueno, si querés que no te crea loca, empezá por sacar eso de la pared. En mi convento no te hagas la artista, que me cuesta mucho protegerte. No lo compliques más. Ay, son Teresa. Bueno, bueno, Winnie Pooh, bueno, contame, quiero saber, quiero saber todo. ¿Cómo te fue? La clase es grande, es chica, te sentaste con una compañerita, ¿no? Sol. Mmm, qué cara, ¿qué pasa? ¿Hay algo que no te gustó? ¿Por qué no podrás tomar la leche a tu casa, mamá? Catalina, la empecemos, ya hablamos del tema, ¿no? Es que no te entiendo. Si lo hablamos, lo hablamos. Hola, Faustista. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Mirá qué lindo cuaderno que te compré. Gracias, pero mi mamá ya me compró cuaderno. Bueno, de todos modos venía por otra cosa. Y la verdad me viene bárbaro que estés acá, Florencia. La situación para vos. Me parece que no es momento, ¿no? Sí, no es momento. Vení, Inés. Vení, vamos a hablar. ¿Por qué no? Me parece que Catalina tiene que ir enterándose que no va a poder ver más a su madre. Oh, y esa carita. ¿Qué le pasa a mi capullito? Nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Querés venir al shopping? No, no quiero que gastes plata, papayito. De verdad te lo digo. Si no querés que gastes plata, esto es muy grave. A ver, decime. ¿Qué es lo que pasa? Estás con cara larga, no me mirás, no me hablas, me contestás con media palabrita, nada más. ¿Qué pasa? Así va a ser nuestro matrimonio de cara larga. Ay, ¿por qué no te vas al jacuzzi a relajarte un poco? No pasa nada. Bueno, bueno. Esa es buena idea. Y es mejor idea si vos venís conmigo. Pero yo me voy a ir al dormitorio a poner muy linda para esperarte. Así cuando vuelvas yo te hago olvidar del mundo entero. Volvió mi Rosita, volvió mi Geisha. Claro que sí. Te espero. Me pongo el perfumito que me regalaste. Yo te espero allá. Chao. Hola. Ah, soy yo. Llamaba porque no me gusta tener cuentas pendientes. Y menos con vos. ¿Me pueden explicar qué significa este guardapolvo? Anda para arriba, Domingo. ¿Perdón? Pilar, vení inmediatamente, hacedme el favor. A ver si me explicás esto. Ah, sí. Sí, esta mañana yo dije lo mismo que vos. Elena, lleva a Domingo arriba, por favor. Perdón, al nene lo llevo yo. Perdóname, soy quien se ocupa del nene durante todo el día. Sí, claro, pero da la casualidad que yo soy la madre. Mejor subo sola. Nene, vení, mi amor. Domingo, vení para acá. Yo te voy a explicar algo a vos. Domingo lleva mi sangre, así que no me lo va a criar una mucama. Ni lo vas a convertir en un grasa como vos. Ni tampoco me lo vas a mandar a una escuelucha cualquiera con amigos de cuarta. Mi hijo se va a educar con quienes van a conducir al país. Con futuros presidentes, con futuros ministros. En las escuelas del Estado también se educan futuros presidentes. ¡No terminé! Los dos, Pilar y vos, fueron a colegios privados. Se educaron con institutrices y no convocaban. Y los dos son basura. La peor basura. Y yo no quiero eso para Domingo. ¿Te queda claro? ¿Querés que te mienta? Si querés, te miento. No tengo ningún problema. Me parece de una profunda desubicación que venga todo amante. Delante de cada línea y me entregué la situación. Papá, vos sos igual que el abuelo. Con tal de conseguir algo, no pensás en nadie. No pensás en mi caso y tu hija y que no tuve, mamá. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver. Yo pienso en vos, mi amor. Y yo, yo lo hablé con vos. Y en algún momento esto tenía que pasar. Ella se tenía que enterar. Sí, pero no es el momento. ¿No te das cuenta, Bautista, que no estás preparada? ¿O qué te pensás? ¿Que esto es un partido de polo? ¿Que vos le podés ganar a cualquiera? ¿Que se te cruce por el camino? ¿Por qué no pensás en tu hija? ¿Eh? ¿Sabés por qué me ganás esto? Porque tenés más plata. Porque podés contratar a esa abogada perversa, sin escrúpulos. Y yo solo la tengo a Nacho. ¿Catalina? ¿Qué pasa? ¿Catalina? ¿Catalina? ¿Qué fue? ¿Catalina? 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 Now if you wanna love that one You love it with a thrill Because if you don't Some other man soup Love it with a feeling ¿Te la creíste, idiota? ¿Sabes para qué te cité acá? Para que me veas y me desees. Y te quedes con las ganas. Ya no soy la nenita esa que hacía lo que querías. Ahora soy una mujer. Así que si no querés sufrir, olvídate de mí. Nena, ¿estoy bien? No estoy muy fina. Chica, me responden mirando a cámara como si le hablaran a la gente. ¿Sí? ¿Estamos con lo que quieras? ¡Somos dos estrellas! ¡Es las dos estrellas! ¿Cómo fue esto del reencuentro madre-hija después de las declaraciones tan agresivas que se hicieron una contra la otra? Bueno, yo ya me olvidé de eso. Fue un momento horrible que pasamos nosotras dos y la verdad que no me interesa usarlo para vender más discos ni nada de eso. Lo único que me importa es el amor que siento por ella y el amor que ella siente por mí. Y si yo en algún momento llego a triunfar, va a ser por mi talento y por lo que hago y cómo canto y todo lo que mi mamá me enseñó. Yo la crié así, así la hice yo desde chiquitita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es el día más feliz de mi historia hoy! Para mí también, el día más feliz fue hoy y el día que me casé también. Pero bueno, hoy vuelvo a ser la hija de Gladys, la leona de Lanús. Nena, que van a creer que soy un gato grande. Bueno, la canción que le escribí, la escribí con todo mi corazón y mi amor para ella, que tiene esa vocecita tan dulce, tan divina. Y quiero que la cante, cántamela alguna vez. Sí, les anuncio a todos ustedes, a mis seguidores, que en mi próximo show voy a cantar el tema que mi mamá escribió con tanto amor para mí, La princesa de Lanús. ¿Y alguna vez vamos a hacer una canción junta, eh, nena? Las dos. Gracias, eh. De nada. Gracias, Susan. ¿Y alguna novedad? Ninguna noticia, nada. 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 ¿Ustedes vieron lo que se va a usar esta temporada? Qué horror, ¿cuánto hay que pesar para ponerse esto? Lo que no entiendo es, ¿por qué Catalina hizo algo así? Ya te lo vamos a explicar en su momento. La verdad, me gustaría que lo explicaras ahora, Bautista. A vos no tengo que explicarte nada. Un padre siempre debe tener buen templet. Mirá, no me busques, eh. En este momento, no me busques. No agregues más angustia, Patricio. Pilar, acompáñame en mi cuarto. Te siento bien. Y si saben algo de Catalina, no dejen de avisarme, por favor. Sí, abuela. Sí. Te avisamos cualquier cosa. Gracias. Bueno, visto y considerando que la madre es una delincuente que no la puede criar, visto y considerando que Catalina no puede vivir con vos, ya averigüé y hay jurisprudencia. Cuando la chica aparezca, se viene a vivir conmigo, Bautista, a mi casa. Yo a vos te mato. ¿Sabes que a mí me encantaría comprarme un equipo de música? Necesito, necesito. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y porque el convento es divino, pero es muy silencioso y mi cabeza que marcha bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Suena, 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 suena. Entonces prefiero el equipo de música antes que suene mi cabeza. A ver qué te iba... Ah, que me encantó acompañarte a la peluquería. Estás divino. Ay, me gusta. Sí, a mí mucho el tema de la peluquería. Y mírame a mí, mírame a mí. A mí, yo le dije... Lávame la cabeza. Sí, así una cosita. Una cosita, una cosita. Porque es linda la ceremonia de la peluquería. ¿Te acordás cuando leíamos los horóscopos? Nos matábamos con los horóscopos. Los horóscopos me gustan a mí. A mí también. Yo creo, yo creo en eso, creo en los horóscopos. Cuando dicen cosas buenas. No sé, yo le doy... ¡Tía! Le dije que no teníamos que venir por acá. Ella cree que sos un mal. ¡Tía!